No por ser hecho de ser fútbol aficionado, sino por el hecho que creo que tengo también la capacidad de hacer bien las cosas, de trabajar en nombre mío y continuar el proceso que tenía don César Salinas. Yo creo que vamos a hacer las cosas bien, hay muchas cosas por hacer. Realmente hay que buscar el acercamiento y tratar que todos miremos hacia el fútbol. No estoy diciendo que somos iguales, pero podemos trabajar juntos. Yo creo que eso se beneficiaría solo al fútbol. Y me creo competente y capaz de poder hacer las cosas, pero vos sabes que para ello tenés que tener respaldo y apoyo. Si yo recibiera apoyo y respaldo, no tengo ningún conveniente en seguir. Desearía hacerlo más bien porque creo que podemos hacer mucho por el fútbol. Y bueno, me conocen mucho oficialmente las asociaciones, que soy una persona consecuente en todo y bueno, algunos presidentes de los clubes también. Y la verdad es que la única intención es trabajar por todos. Entonces, esa es la idea y Dios mediante lo vamos a lograr, siempre pensando en hacer las cosas bien para el desarrollo de todos. Gracias. 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 Gracias.